Una típica cita de juegos, un adolescente con problemas y un secreto mortal. Todos estos elementos están relacionados entre sí en un caso que hasta el día de hoy se considera a menudo como uno de los más perturbadores e impactantes. ¿Qué pasa, EWU Crew? Hoy estamos explorando el infame caso de Alisa Bustamante. Ahora, comencemos. Desde el momento en que Alisa Bustamante nació, para sus padres adolescentes, en enero de 1994, conoció un mundo de pruebas y divulgaciones interminables. Se informó que su madre, Michelle, que solo tenía 15 años cuando tuvo a Alisa, tenía problemas para crear a su hija, y las fuentes de noticias la describieron como una mamá menos que perfecta. Documentos judiciales posteriores informaron que Michelle tenía un historial de condenas por delitos menores por conducir en estado de debilidad y posesión de marihuana. Se alegra que el padre de Alisa, César, también tenía problemas de adicción, y los registros policiales muestran que finalmente fue declarado culpable de agresión grave y sentenciado a cumplir tres sentencias simultáneas en prisión. Mientras Alisa aún era muy joven, la familia se mudó frecuentemente entre California y Missouri. Cuando era niña, Alisa con dos padres adolescentes que no parecían estar listos para crear un hijo, ya habían comenzado a desarrollar un comportamiento cuestionable. Sin embargo, este comportamiento solo empeoraría, cada vez más, después de que ella y sus hermanos menores fueran acogidos por sus abuelos, cuando Alisa tenía alrededor de ocho años. De hecho, sus abuelos finalmente lograron la custodia legal de los cuatro niños. Los abuelos querían criar a los niños con más estabilidad, y entonces los llevaron a la pequeña y pintoresca ciudad de St. Martins, Missouri, que tenía una población de poco más de mil en ese momento. En la pequeña ciudad, abarrotada justo al lado de Jefferson City, todos casi conocían a todos. Sin embargo, Alisa no se adaptó de inmediato. De hecho, fue difícil para Alisa acostumbrarse a vivir con sus abuelos, y supuestamente luchó contra la depresión, y se informó que ocasionalmente se autolesionaba. Cuando Alisa se convirtió en una adolescente y asistió a Jefferson City High School, comenzó a desarrollar una personalidad más nerviosa. A menudo tenía mechones de cabello frente a los ojos, debido a su flequillo lateral. Usaba mucho maquillaje en los ojos y se pintaba las uñas de negro. Esto contrastaba con las otras jóvenes con las que interactuaba. Especialmente en la iglesia, la que asistía regularmente, donde se sabía que participaba en varias actividades juveniles diferentes. Aunque la mayoría de la gente decía ver a una chica con un estilo vanguardista, Alisa estaba lejos de ser una adolescente típica, ya que en el fondo se veía motivada por angustia y confusión. Este lado oscuro y problemático de la joven adolescente se mostraba de formas perturbadoras, y a menudo, perturbadoras en casa. Las fuentes en línea citan que el estado de ánimo de Alisa a menudo fluctuaba, y que desarrolló el hábito de tomar fotografías bastantes cuestionables de sí misma. Esto incluyó selfies donde su lápiz labial estaba manchado para que pareciera sangre, y otras donde sus dedos imitaban una pistola en su cabeza. Este lado de Alisa solo pareció crecer a medida que pasaba el tiempo, y las cosas se empeoraron continuamente en el futuro, culminando finalmente a un pico en un fatídico fin de semana del Día del Trabajador en 2007. Alisa fue trasladada de urgencia al hospital después de grabar la palabra odio en su brazo e intentar quitarse la vida con una sobredosis de Tylenol. Después del susto, sus abuelos sabían que tenían que buscar ayuda para Alisa antes de que las cosas empeoraran aún más. Los abuelos de Alisa intentaron sin cesar encontrar su ayuda, llevándola a numerosos consejeros y terapeutas. Poco después del incidente, a Alisa le recetaron Prozac, un antidepresivo. A pesar de sus mejores esfuerzos, Alisa continuó por un camino oscuro, uno que eventualmente conduciría a un terrible incidente. Mientras tanto, Elizabeth Olsen, la vecina de nueve años de Alisa, era vista como todo lo contrario. Su madre la describió como una niña dulce y femenina. Le gustaban los gatitos y todo en color de rosa. El 21 de octubre de 2009, Elizabeth Olsen estaba en casa practicando para una obra de teatro escolar. Su madre, Patricia Price, también conocida como Patty, se estaba preparando para la cena cuando alguien llamó a la puerta. Era una amiga de Elizabeth, Emma, de seis años, que vivía al otro lado del bosque. Se había acercado para ver si Elizabeth podía venir a jugar con ella. Elizabeth, como haría cualquier niño, súbricó que fuera a jugar unos minutos. Y de mala gana, Patty se lo permitió. Pero le dijo que tenía que estar de regreso en una hora, a las seis en punto. Debido al miedo de Elizabeth a la oscuridad, Patty estaba bastante segura de que su hija regresaría pronto. Emocionadas, las dos amigas salieron por la puerta y salieron al aire libre. Poco sabía Patty que una cita de juegos inocente pronto se convertiría en una pesadilla. Cuando finalmente llegaron a las seis de la tarde, Elizabeth todavía no había regresado y Patty tuvo un terrible presentimiento. Inmediatamente, Patty llamó a su vecina esperando escuchar que Elizabeth todavía estaba jugando con Emma. Desafortunadamente, este no fue el caso. De hecho, Patty se horrorizó al escuchar de sus vecinos que Elizabeth nunca había llegado a la casa. Después de llamar a la policía, Patty fue a la casa del vecino para asegurarse de que Elizabeth no estuviera en algún lugar de la propiedad. Para su consternación, Elizabeth no estaba por ningún lado. La policía inició una búsqueda en la red y cientos de personas de la comunidad se unieron al intento de encontrar a Elizabeth. Durante la búsqueda, los investigadores pincharon el teléfono celular de Elizabeth, que decía que estaba ubicado en algún lugar del bosque, y dirigieron su búsqueda a esa área. Algunos voluntarios se habían encontrado con algo un poco peculiar en el bosque, lo que parecía ser una tumba vacía, pero aún así no había ni rastro de la joven. El FBI se involucró rápidamente y pronto interrogaron a Emma. Según los documentos del juicio, le dijo a los investigadores que había jugado durante un tiempo y luego Elizabeth se había ido de regreso a casa. Sin embargo, Emma, poco después de jugar con Elizabeth, se había caído en un arbusto lleno de espinas y comenzó a llorar antes de gritar, ¡Alessa, ven y ayúdame! Al final, resultó que Alissa Bustamante era la media hermana de Emma, y Alissa estaba en el área cuando las dos niñas estaban jugando. Alissa, que solo tenía 15 años en este momento, fue interrogada para ver si sabía algo importante sobre la desaparición de Elizabeth. Alissa lamentó no tener idea de dónde estaba la niña desaparecida. La policía observó que Alissa estaba tranquila y cooperativa, y decidió que en este momento no había razón para sospechar de ella. Sin embargo, esto pronto tomaría un giro dramático. Finalmente, los investigadores la llevaron al área de la tumba vacía. Allí, el sargento Rice y su equipo forense estaban procesando el área, y cuando Alissa se acercó, Rice la escuchó decir algo bastante extraño. Alissa dijo que ella misma había cavado el hoyo, pero les aseguró que no había nada siniestro detrás. En cambio, cuando Rice le preguntó por qué, respondió que simplemente le gustaba cavar hoyos y que de vez en cuando colocaba animales muertos en ellos. Aunque Alissa hizo que pareciera que la tumba no era nada de qué preocuparse, el sargento Rice encontró su explicación sospechosa. Mientras los agentes del FBI registraban la casa de Bustamante en busca de pistas, un agente en particular investigó la habitación de Alissa. Lo que encontró el oficial fue más que perturbador. Fue una evidencia crucial comparada con el resto de la casa. La habitación de Alissa era oscura y lúgubre, con escritos en las paredes, aunque algunas de las notas en sus paredes estaban escritas con bolígrafo. La policía describió cómo otras, aparentemente, estaban escritas con sangre. Junto con la extraña escritura y las postales enviadas por su padre desde la prisión, los investigadores descubrieron un dibujo desconcertante. Tras una inspección más profunda, resultó ser un dibujo de la media hermana de Alissa, Emma, como se titula en el papel. Sin embargo, en un giro inquietante, Emma fue dibujada con cortes en la cabeza y el brazo. Mientras la policía continuaba atravesando la sala de los horrores, todavía no había encontrado nada que pudiera relacionarse con la desaparición de Elizabeth. Es decir, hasta que encontraron un diario escrito por Alissa. El diario, aunque no era inocente en lo más mínimo, al principio no tenía nada sustancial en relación con Elizabeth. La policía ojeó las páginas y descubrió que Alissa había escrito anteriormente sobre quemar una casa y matar a sus ocupantes. La policía asumió que se refería a la casa de sus abuelos. Los investigadores pasaron a una página con la fecha del 21 de octubre de 2009, el día en que Elizabeth desapareció. La entrada estaba extrañamente garabateada con tinta azul, y lo único que pudieron distinguir correctamente en ese momento fue la última oración que decía Los agentes tomaron el diario como evidencia potencial con la intención de intentar descifrar el resto de la entrada más tarde. Cuando finalmente usaron iluminación ultravioleta para ver lo que estaba escrito debajo de la tinta azul, vislumbraron algo increíblemente perturbador. Las dos palabras, corte y garganta. También se descubrió pronto que el mismo día de la desaparición de Elizabeth, Alissa se había tomado un día libre de la escuela. Su primera ausencia injustificada, lo que aumentó aún más las sospechas que rodeaban a la joven de 15 años. Trajeron a Alissa para hablar con la policía sobre lo que habían descubierto. El sargento Rice llevó su diario a la sala de interrogatorios con Alissa y su abuela, pero aún no reveló a la joven de 15 años que lo tenía. Unas preguntas más tarde, el sargento Rice le informó que estaba en posición de su diario y le dijo que habían leído la última entrada. Al principio, Alissa trató de decir que efectivamente se había ido al bosque con Elizabeth, pero que no la había matado. En cambio, Ma afirmó que Elizabeth se golpeó la cabeza y que murió inmediatamente. Hasta este momento, los investigadores habían tenido la esperanza de que la joven pudiera ser encontrada con vida. Rice no se tragó la historia de Alissa ni por un segundo, tras aclarar que la verdadera causa de la muerte se revelaría en la autopsia. Le preguntó con firmeza. ¿Le cortaron el cuello? A lo que Alissa respondió que sí. La abuela de Alissa inmediatamente comenzó a llorar después de esta impactante revelación y pronto abandonó la sala de interrogatorios. Alissa luego admitió en detalle los horribles actos que cometió en ese trágico día. Alissa le había dado instrucciones a su joven media hermana, Emma, que fuera a buscar a Elizabeth y le pidiera que jugara. Por supuesto, la intención de Alissa estaba lejos de simplemente dejar a las dos niñas disfrutar de una cita para jugar. Su siniestro plan se deshizo a partir de ahí, cuando le dijo a Emma que se fuera a casa después de haberle traído a Elizabeth. Fue entonces cuando la condujo al bosque. En el informe policial, Rice citó a Alissa, diciéndole a Elizabeth de nueve años, Tengo algo realmente genial que mostrarte. Está un poco más en esa dirección. Entonces, Alissa atrajo a Elizabeth a donde ya había cavado una tumba en lo profundo del bosque. Cuando llegaron, Alissa comenzó a estrangular a Elizabeth. Sin embargo, no terminó ahí. Alissa luego la apuñaló en el pecho varias veces y le cortó la garganta. Procedió a enterrarla en una de las dos tumbas que había cavado y regresó a casa como si nada hubiera pasado. Alissa, que en sí también era una niña, había acabado violentamente con la vida de otro niño de la manera más brutal posible. Después de la horrible confesión de Alissa, llevó a los investigadores al cuerpo de Elizabeth, escondido en el bosque. Elizabeth, cubierta de barro y hojas, fue encontrada parcialmente enterrada a escasos centímetros del suelo. Un espectáculo triste y espantoso. Después de la autopsia, se reveló que Elizabeth fue asesinada de la manera exacta que Alissa la había descrito a Rice, con ocho apuñaladas en el pecho. Finalmente, los investigadores pudieron usar la luz azul para descubrir el resto de la entrada enferma de Alissa. Decía, Acabo de matar a alguien. La estrangulé y le corté la garganta, y ahora está muerta. No sé cómo sentirme en este momento. Fue asombroso. Tan pronto como superas el sentimiento de, Oh, Dios mío, no puedo hacer esto. Es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Ok, tengo que ir a la iglesia ahora. L.O.L. Si bien la entrada en sí es lo suficientemente inquietante, a medida que avanzaba la investigación, se descubrieron más detalles increíbles. La policía encontró evidencia de que Alissa le había dicho a una amiga que se preguntara cómo sería matar a alguien. En el YouTube de Alissa, habían numerado sus pasatiempos, incluido matar gente. Además, una entrada del diario escrito una semana antes de la muerte de Elizabeth decía, Si no hablo de eso, lo reprimo. Y cuando explote, alguien morirá. Cuando la policía le preguntó por qué había matado a Elizabeth, Alissa le explicó escalofriantemente que solo quería saber qué se sentía al matar a alguien. Algunas teorías especulan que Elizabeth no había sido su objetivo original. En cambio, se creía ampliamente que inicialmente quería matar a sus dos hermanos, lo que explicaría por qué había cavado dos tumbas. De manera inquietante, después de cavar las tumbas, fue a la escuela y vivió su vida como de costumbre, aunque parecía estar haciendo planes para matar a alguien. Un video perturbador que Alissa subió a su página de YouTube a menudo se señala como evidencia de la teoría, especulada, de que inicialmente se había dirigido a sus hermanos. En el video, ella convence a sus hermanos para que toquen una cerca eléctrica para ganado. Antes de que muestra a sus hermanos tocando la cerca, aparece un título de texto que dice, El 30 de enero de 2012 comenzó el juicio de Alissa. Fue juzgada como adulta y se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Sin embargo, la confesión de Alissa fue luego reprimida y su equipo de defensa se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, que aceptaron. Alissa fue finalmente condenada por asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. También se le habían agregado 30 años adicionales debido al cargo de acción criminal armada. Esto significaba que Alissa cumpliría un poco más de 35 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. No hace falta decir que esto molestó a la familia de Elizabeth, así como a gran parte del público. El padre de Elizabeth, que estaba en prisión por una condena estatal por drogas en el momento del asesinato, había pedido en una carta enviada a la corte que Alissa recibiera la sentencia máxima antes de que la condenaran. Para el padre de Elizabeth, no parecía justo que mientras Elizabeth no tuviera la oportunidad de vivir su vida, Alissa posiblemente pudiera tener la oportunidad de vivir la suya después de cumplir una condena en prisión. Alissa hizo una declaración durante su sentencia mientras la familia Alton estaba sentada cerca, con cara de piedra. Ella dijo, Ni siquiera puedo entender por lo que están pasando. Lo siento. Si pudiera dar mi vida para traerla de regreso, lo haría y lo siento. Comprensiblemente, la familia Alton ni siquiera estuvo cerca de aceptar la disculpa del asesino adolescente. Desde el juicio, la madre de Elizabeth, Patty, resolvió una demanda por homicidio culposo contra Alissa, que requiere que le pague más de 5 millones de dólares. En 2021, Alissa Bustamante tiene bastantes seguidores persistentes, principalmente en línea. En los foros de chat, algunas personas han comentado que la aman, mientras que otras dicen que les encantaría ser su amiga. Muchos de estos partidarios creen que Alissa, que ahora tiene alrededor de 27 años, todavía podría tener la oportunidad de cambiar su vida, y algunos incluso piensan que debería ser liberada de la prisión. Existe una teoría interesante y popular que rodea a Alissa y su uso de antidepresivos como un factor potencial en su crimen. De hecho, esta teoría surgió durante su juicio. En el momento de la muerte de Elizabeth, Alissa estaba tomando Prozac, y su dosis había aumentado considerablemente solo unas pocas semanas antes de que cometiera el crimen. Se sabe que los antidepresivos tienen algunos efectos secundarios horribles, pero el Prozac supuestamente está en un nivel completamente diferente. Según LifeScience.com, el Prozac se relaciona más comúnmente con la agresión, y se sabe que aumenta el comportamiento violento en 10,9 veces. Este hecho ha llevado a algunos a especular que el antidepresivo posiblemente podría haber jugado un papel en el comportamiento de Alissa. Según The Guardian, los jóvenes que toman antidepresivos como Prozac o Xeroxat, son significativamente más propensos a cometer delitos violentos cuando toman el medicamento, lo que en sí apoya esta teoría. Sin embargo, continúa. Pero tomar dosis más altas de los medicamentos parece reducir ese riesgo, dicen los científicos. Esta información adicional parece desacreditar la teoría, ya que, de hecho, su dosis había aumentado. Y, sin embargo, The Guardian también cita que en un estudio que analizó las correlaciones entre las tasas de delitos y las personas a las que se les recetan medicamentos como Prozac y Xeroxat, encontró que las personas en grupos de edad más jóvenes, de 15 a 24 años, tienen una probabilidad mucho mayor de cometer actos violentos y delitos mientras toman la medicación. Un considerable 43%. A pesar de estas estadísticas, el Dr. Anthony Rothschild, el principal testigo de cargo en el juicio de Alessa en el segundo día de la audiencia de sentencia, niega rotundamente esta teoría al decir No hay evidencia confiable en la literatura médica y científica de que el Prozac haga que las personas cometan un asesinato. Aunque es interesante considerar estas teorías, el hecho sigue siendo que, de cualquier manera, el asesinato de Elizabeth Olsen fue cometido por Alessa Bustamante. Independientemente de las opiniones sobre las supuestas razones detrás del asesinato, la familia de Elizabeth aún debe soportar la carga de saber que nunca volverán a ver a su niña feliz. Debido a las oscuras decisiones de Alessa, la dulce Elizabeth, que solo quería ir a jugar afuera antes de la cena, ni siquiera tuvo la oportunidad de regresar a la casa. Patty ha comentado que odia a Alessa y también ha declarado entre lágrimas Se ha perdido mucho a manos de ese monstruo. A Elizabeth la sentenciaron a muerte y a nosotros nos condenaron a cadena perpetua.